Música Sabemos que para que los equipos queden con éxito realmente debe de haber un liderazgo personal y es lo que nos trae nuestro próximo speaker él viene desde Córdoba, Argentina exclusivamente para este encuentro viene por primera vez a República Dominicana él es licenciado en Marketing, Mentor, Profesor, Entrenador, Asesor y Speaker es miembro y fundador de John Maxwell Team colaboro en las organizaciones para desarrollar visión, objetivos y equipos de alto rendimiento a partir de sus talentos, conocimientos y habilidades únicas liderazgo, marketing, vínculos efectivos y comunicación interpersonal son sus áreas de actuación las cuales fundamenta en principios y valores es profesor además de dirección comercial y negociación conducción y liderazgo, comportamiento del consumidor comunicación institucional, productos, marcas y diseño con su conferencia equipos que lideran el poder de la marca personal en los equipos exitosos necesitamos a nuestro speaker internacional Gabriel Núñez ya lo dijeron acá para quienes vemos fútbol una sola vez, cada cuatro años les puedo asegurar que es una experiencia como diría Enrique Iglesias casi religiosa el sábado pasado 10 de la mañana estaba, estoy alojado en este hotel y busqué un sillón de esos cómodos que uno suele encontrar por ahí me senté, me acomodé me preparé para ver a mi equipo pedí algo para tomar el partido empezó y empezó una batalla literalmente campada bueno, para qué vamos a seguir indicando más el partido terminó Argentina quedó fuera de la copa lo hizo también Portugal y otros equipos más y dije no, para el que es apasionado cuando juega su país dije, qué puedo rescatar de esta experiencia para poder compartirles a ustedes hoy y fue algo que para mí es trascendente y que ya lo han dicho mis colegas también las individualidades no ganan campeonatos mundiales teniendo al mejor jugador o supuestamente el mejor jugador del mundo Portugal también tiene un gran jugador y otros equipos más entendí esto que las individualidades no ganan campeonatos mundiales de la misma manera que las individualidades dentro de las organizaciones o de los equipos de trabajo tampoco ganan grandes cuentas o mercados sino que necesitamos realizar un trabajo en equipo y de eso vamos a hablar en este rato que vamos a compartir y que los amigos porque desde ahora ya son amigos de Revista Mercado me han permitido compartir con ustedes gracias a la señora Patricia de Moya y a todo su equipo que me han atendido espectacular y así que la próxima vez me comprometo ya a venir con la familia y traerme el short y irnos a Punta Cana y a todos esos lugares preciosos que ustedes tienen vamos a comenzar les pido permiso ¿está bien si nos tuteamos? vamos a pasar una hora juntos así es que he visto gente muy joven gente muy apuesta muy linda y les pido permiso para tutearlos ¿está bien? ¡Sí! muchas gracias quiero saber si tienen ustedes sus manos libres a ver la mano derecha bien alto bien alto la mano izquierda las dos puntas arriba bien yo voy a hacer el sonido con los pies y ustedes van a hacer el sonido también con sus pies los pies los tienen libres bien ¿por qué? ¿por qué les pregunto esto? porque los van a necesitar van a necesitar sus manos y van a necesitar sus pies dentro de un ratito ¿bien? esta conferencia se llama Equipos que lideran el poder de la marca personal en los equipos exitosos y vamos a tratar de resolver estas cuestiones de la marca personal y antes de arrancar nos vamos a saludar formalmente y dice de la siguiente manera ¿está bien si me refiero a ustedes como protagonistas? bien estimados protagonistas buenas tardes buenas tardes muy bien ¿y cómo sonaría esto después de haber almorzado y con un poco más de actitud? a ver estimados protagonistas buenas tardes buenas tardes buenas tardes cambió y me sigo preguntando ¿cómo sonaría esto si nos pusiéramos todos de pie? a ver ¿qué pasaría? te aseguro que te entran un poco más de aire en esos pulmones que están sentados que están sentados hace un ratito y seguramente va a sonar mucho mejor no hace falta gritos por supuesto estimados protagonistas buenas tardes buenas tardes díganme si no cambio no se sienten todavía por favor no te sientes quiero proponerte algo dos preguntas rápidas si a la primera respondes que sí decís sí están las manos libres entonces vas a poder hacerlo si a la primera pregunta que yo te hago respondes que sí levantas una mano y decís que sí si a la segunda pregunta que te hago también decís que sí levantas la otra ¿bien? ¿vamos a pasarla bien? sí ¿vamos a llevar un valor para compartir con nuestros equipos? sí me encantó la propuesta número 3 es la siguiente recién el amigo Miguel propuso saludar al que tenías hablado vamos a proponer un poquito más de eso te invito a que saludes a por lo menos 10 personas rápidamente pero de la siguiente manera le des un fuerte apretón de manos un fuerte apretón de manos y le digas deseo que tengas una gran conferencia ¿ok? vamos dale adelante un poquito 'll una gran conferencia y una gran conferencia una gran conferencia una gran conferencia sí las relaciones a por lo menos diez una gran conferencia Muy bien, bueno, os invito a tomar asiento ahora, así comenzamos de verdad. Les doy oficialmente entonces la bienvenida a esta conferencia que se llama Equipos que Lideran. Música, maestro. 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 Música, maestro.